La influencer Tamara Gorro había pedido a sus followers que le dijeran sitios para hacerse fotos espectaculares. Después de una mañana de secretismo sin querer desvelar el lugar al que se dirigía, Tamara resuelto el misterio a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. Se trataba del municipio de Benitachel en la provincia de Alicante y a través de esta puesta de sol daba a conocer a sus followers el lugar elegido. La influencer ha aprovechado el día para hacerse fotos y comer por la zona. Con estas vistas ha querido despedirse un día más en la vida de Tamara Gorro.